Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta Ducati Panigale V4 Nicky Hayden y bueno, y como dice el título de esto, una máquina leyenda busca dueños bueno, como sabemos esta exclusiva Ducati Panigale está decorada en honor al fallecido excampeo mundial de motociclismo el estadounidense Nicky Hayden, es una pieza de colección única y pronto buscará dueño a través de la página ebay y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, en la pasada edición del Gran Premio de las Américas de MotoGP se ha asistido a un acto especialmente emocionante que fue la retirada del número 69 perteneciente al piloto local Nicky Hayden bueno, quien como sabemos fue campeón mundial de motociclismo en el año 2006 dentro del equipo Honda, dentro del equipo Honda, quiero decir Honda HRC y bueno, Nicky fue, se trasladó posteriormente a la fila de Ducati entre los años 2009 y 2013 y es por ello que la marca italiana ha querido sumarse a este homenaje haciendo exactamente lo mejor lo mejor que saben hacer, motos, bueno este modelo, la Ducati Panigale V4 Nicky Hayden Tribut cuenta exactamente con la misma decoración de la modelo Desmos Edici GP12 y bueno, la MotoGP de Hayden y nada de pegatina ni vinilos hablamos de un trabajo muy grande de pintura bueno, la llanta de fibra de carbono, la horquilla Olins RT delantera y el amortiguador trasero TTX o el tubo de escape de titanio Akrapovich Slip On completan un conjunto realmente exclusivo que hará la delicia de los más aficionados del motociclismo y que desde luego distinguen claramente esta montura de la Panigale original bueno, dentro del equipamiento opcional de este modelo esta V4 Nicky Hayden Tribut incluye también el embriague en seco STM estribas y palancas en aluminio una tija artesanal con la inspiración 1-1 y varias protecciones hechas con fibra de carbono bueno, los fans del piloto oriundo de Kentucky también los más ducatistas ya pueden estar atentos a... porque aunque esta moto única encuentra un concesionario de la marca en la ciudad estadounidense de Oregón no va a salir a subasta hasta el próximo día 1 de agosto y será en Ebay bueno, mediante un botón de compra el más rápido podrá hacerse con esta montura por 69 mil dólares algo así como 77 millones de pesos chilenos y la recaudación va para la fundación NH Foundation como se le conoce en... como se le conoce en inglés la cual es una asociación sin fin de lucro gestionada por la familia del fallecido Nicky Hayden y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.